Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los pedano Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los pedano Feliz Navidad Los pedano Feliz Navidad 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 Prospera no Felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospera no Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Gracias por ver el video.